Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un gran programa de Debate 22. Esta noche vamos a acabar con muchos de sus prejuicios. No me cree, pues conozcan a nuestros invitados, que realmente me siento muy honrado de contar con ellos. Saludo con mucho respeto a Jorge Bravo, director de la Medi. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Muy buenas noches, Álvaro. Encantado de estar aquí con tus audiencias. Y saludo a este hombre que admiro tantísimo, Bernardo Barranco. ¿Cómo estás? Querido Álvaro, muy bien aquí contigo. Es un honor tenerlos en casa, pero yo quiero que usted los conozca como los conozco yo, que los admire como los admiro yo. Jorge, ¿qué es la Medi? ¿Tú qué haces ahí? Muchas gracias. Pues mira, la Medi es la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Se fundó exactamente hace 20 años. Es un grupo plural y nos dedicamos a defender el derecho a la información, la libertad de expresión, el derecho de acceso a las tecnologías de la información, los derechos de las audiencias, como aquí en Canal 22, y todos los derechos que tienen que ver con el ecosistema digital, el derecho a la información, y actuamos en México en defensa de quienes quieren expresarse libremente. Tú eres un héroe para mí. Bienvenido. Muchas gracias. Y Bernardo, somos muchos los que te conocemos y disfrutamos tu programa en Canal 11. Háblanos de él para que el público entienda por dónde va la cosa, cómo se llama, cuándo se transmite, y sobre todo, ¿qué haces? Que no lo hace nadie más en México. Bueno, es un programa que trata sobre la religión. No es un programa religioso. Es un programa que mide el impacto de lo religioso en la cultura, en la política, en la economía, etc. Y es un programa que precisamente el nombre lo dice todo, que está inspirado en Mercier Elias, que escribió un libro ahí por los años 70, que se llamó que no todas las sociedades son muy religiosas, aunque se digan, ni todas las sociedades seculares son tan ateas como se decían, sobre todo en la era del muro. Entonces, siempre hay límites, fronteras entre lo sacro y lo profano. Pero ahí están estos dos elementos. Y me pareció muy inspirador para el programa. Pero es que además, yo celebro cómo vincula los grandes temas sociales y políticos a la fe. Porque no es sólo hablar de la Virgen de Guadalupe. No, es muy complejo lo del estadio en Querétaro. ¡Qué locura! Sí. Ahí sobre todo era revalorar el tema del fanatismo. Y fanatismo que no solamente es la gente en la cancha, es la gente en los medios también. Se pelean, se mientan la madre, se dicen una serie de cuestiones. Eso también es violencia y eso también genera más violencia. Entonces, poco el programa fue revalorar el tema del fanatismo en el fútbol, pero en torno a la industria del fútbol. Pues yo creo que hoy vamos a pisar muchos callos porque tenemos que hablar de televisión, religión y prejuicios porque vivimos tiempos de odio, de profundo odio. Y yo quiero que nos digas públicamente, Jorge, ¿qué tiene de malo hacer televisión religiosa? Bueno, no tiene nada de malo, solamente que está prohibido que las asociaciones religiosas y los ministros de culto tengan concesiones o permisos en radio y televisión o de telecomunicaciones para expresar sus puntos de vista religiosos. Está contemplado en el artículo 16 de la ley de asociaciones religiosas. Ahí expresamente se dice, y esto tiene una historia, una historia de que somos un Estado laico, de que hay una división o una separación de iglesia-Estado y que no se quiere vincular. Y no solo eso, el artículo 31 dice que las manifestaciones religiosas deben ser momentáneas. Hay que pedirle permiso a la Secretaría de Gobernación y cuando otorgan permisos y hay manifestaciones religiosas en los medios de comunicación, en la radio y la televisión, debe ser de forma momentánea, en momentos muy precisos. Por ejemplo, en esta Semana Santa hay mucho contenido religioso. Cuando el Papa visita México hay mucho contenido religioso, eso está autorizado, pero no pueden tener las asociaciones religiosas concesiones de radio y televisión. Bernardo, ¿cuál es tu punto de vista sobre esta situación? Porque a mí me parece aberrante, discúlpame, a lo mejor no me debo de involucrar, pero me parece aberrante que esté mal lo que acabamos de mencionar y no que le demos vuelo al crimen organizado, por ejemplo. Mira, sobre el tema de lo religioso tiene una explicación histórica y es una confrontación desde el siglo XIX entre el Estado liberal y las posturas religiosas. Ha habido dos guerras, tres guerras en las que ha perdido la Iglesia Católica y que ha estado involucrado, que fue la Guerra de Reforma, fue la invasión francesa y la Guerra Cristera. Por lo tanto, durante muchos años la Iglesia fue considerada como un enemigo de Estado y por lo tanto se le excluyó. La Constitución del XVII ni siquiera existía físicamente la Iglesia y sus propiedades tenían que ser a través de prestanombres. Y ahí viene un poco esta… que en otros países es lo más normal del mundo y no pasa nada. Pero en México la historia cuenta. Ahora, ¿qué pasa? El artículo 16 efectivamente lo que plantea es las iglesias no podrán poseer medios de comunicación. ¿Qué es lo que pasa? Pues que todo el mundo se brinca por el arco del triunfo. Las autoridades hacen tarugas, se dan concesiones. ¿Por qué? Porque las iglesias utilizan organizaciones civiles, prestan nombres. Por ejemplo, tenemos Clara Visión que desde 1994 transmite programas religiosos vía cable. Entonces, estamos en una situación donde todos nos hacemos tarugos. Se hacen tarugos las iglesias, se hacen tarugos los que dan las concesiones y la propia gobernación también. Y para que no nos hagamos tarugos, vámonos a corte porque regresando, yo sí quiero que profundicemos. Esto se me hace muy escabroso, sobre todo ahora que estamos en Semana Santa. Quédese con nosotros. Es un programa muy especial de Debate 22. Continuamos. Estamos de regreso con Jorge Bravo y Bernardo Barranco, hablando de televisión, religión y prejuicios. Y no nos vamos a hacer tarugos. Si le soltamos medios a las religiones, ¿se van a volver más poderosas, Jorge? Bueno, ya son poderosas por el simple hecho de que 95% de los mexicanos tiene alguna creencia religiosa. Y si seguimos viendo encuestas del Inegi, tienen algún tipo de creencia, por ejemplo, en el Espíritu Santo, en el diablo. Y además hay temas que la población y varias religiones explotan, como por ejemplo los matrimonios entre personas del mismo sexo, el aborto, la adopción. Y ya que hablas de prejuicios, los prejuicios son muy poderosos. Y si además les das una plataforma de transmisión, como puede ser la radio o la televisión, porque estos grupos religiosos no solo quieren proyectar su visión, no solo quieren acercarse a ese sector de la población que todavía está viendo televisión y que tú sabes cómo fue catalogado por un director de una empresa comercial, ¿verdad?, de Televisa, que hablaba de ese sector de la población. Estos grupos religiosos, algunos de ellos, además buscan poder político y también tienen presencia en partidos políticos. Entonces, no solo es un tema de propagar religión, ideas religiosas, sino que también tienen una aspiración política electoral. Y si además les vas a dar medios de comunicación, pues tienen una ventana de transmisión mucho, muy poderosa. Totalmente de acuerdo. Está hablando concretamente de los grupos pentecostales y neopentecostales que en los últimos 20 años en América Latina se han expandido de manera muy grande. Y hablando de medios, ha habido varios fenómenos como serían las iglesias electrónicas, que serían iglesias que transmiten a través de programas, de concursos, motivos, una especie de lo que antiguamente era siempre en domingo artistas que cantan y tal y transmiten. Y otros, como en Brasil, que compran medios. En el caso, por ejemplo, de la Iglesia Universal del Reino de Dios en Brasil, compró Record, que es como la segunda televisora, haz de cuenta, que compró TV Azteca en México. Y entonces, en torno a eso, hay un proyecto político y apoyaron a Jair Bolsonaro, que es un presidente de tendencia pentecostal. En América Latina hay muchos de estos. Entonces, hay una red muy grande de compra, de alquiler, de negociación, de mercadeo. Basta con que tú vayas en la noche, ya sea en la carretera hacia el norte o hacia el sur, y vas a escuchar radios evangélicas que transmiten contenidos religiosos, que pueden ser políticos, pero hay otro elemento importantísimo acá, que muchas de estas iglesias se sienten guardianas de los valores. Y entonces te dicen, ah, eres homosexual, estás en pecado. No, no al aborto, no a la mujer, la mujer tiene que obedecer al hombre. Entonces, hay un problema serio que en México no está graduado, no tenemos los mecanismos, no hay control. Digamos que hay una especie como salvaje, es medio salvaje el asunto. Está más regulado en otros países. ¿Tenemos que abrirlo o de plano cerrarlo? Yo creo que está bien cerrado. Es una tradición que bien comenta. Yo sé que en otros países tienen acceso a los medios de comunicación, pero también son otras realidades. Esos países no tuvieron una guerra de reforma, por ejemplo, ni todos estos fenómenos históricos. Pero hay más. Tú me preguntabas, ¿van a tener más poder? Ya tienen un poder económico. O sea, las religiones o las iglesias pueden comprar no solo medios de comunicación, sino espacios, como lo hacen en México. Claro. Porque para las televisoras y las radiodifusoras son un cliente más. Y pueden comprar amplios espacios, amplios espacios de comunicación, porque sus tipos de contenidos requieren ese tiempo. Y además manejan algo muy importante las religiones y las iglesias, que son las emociones, los sentimientos, los estados de ánimo de una colectividad. Y muchas personas se sienten mal. Y ese estado de ánimo es explotado por este tipo de asociaciones. Mira, te voy a dar dos datos. Algo de lo que más se buscó en Internet durante la pandemia, una palabra que se buscó mucho fue oración. Y otra palabra es cómo tener esperanza. Las iglesias y las religiones saben muy bien qué es esto. Saben explotarlo. Y están trabajando con lo más profundo, las necesidades más básicas de la población. Y además hay un argumento jurídico. En nuestra Constitución, los medios de comunicación deben ser veraces y objetivos. Y está vinculado al artículo 3 que es el educativo. Y la educación debe ser científica. Y yo no minimizo a las religiones, pero ni son objetivas, ni son científicas, ni necesariamente dicen la verdad, porque ellos están en un plano de las creencias. Todas respetables, pero no cumplen con lo que dice nuestra Constitución. Bernardo, pero tenemos en pantalla casos muy escandalosos donde se compran espacios en los infomerciales para vender agüitas mágicas, milagrosas, o de repente te aparecen en los programas de revista unos personajes rarísimos que te leen las cartas y aseguran que hablan con no sé quién y entonces reciben mensajes del más allá. Eso es ignorancia. Eso es mercadeo, fundamentalmente. Si las iglesias tienen dinero, van con Televisa, van con TV Azteca o van con otra televisora y compran espacios. Piden permiso a Hacienda, digo Hacienda a la gobernación y tienen hasta un protocolo así como en bloque para que puedan tener toda la semana durante meses y durante semestres presencia en para de sufrir, por ejemplo. Lo vemos en la noche, prendemos la televisión y está un brasileño que nos dice qué hay que hacer en la vida y nos vende cosas. Entonces, el tema es comercial. Muchas radiodifusoras en provincia están en crisis, no tienen ingresos y más en la época de pandemia. Llega un señor, un religioso y te dice te compro el 60% de tu programación. Entonces, convierte sin que haya mediación jurídica ni control en una estación de radio religiosa. Lo malo de no hacer bien las cosas es que el mensaje que estamos mandando es que el verdadero Dios es el dinero porque quien paga manda y ahí están los resultados. pero ¿no sería mejor que tuviéramos algo parecido a un equilibrio que de repente así como vemos religión católica viéramos judaísmo, viéramos musulmanes, viéramos otras doctrinas? Bueno, vamos a suponer que eso que planteas es correcto. Hay frecuencias y espectro radioeléctrico para todas las expresiones religiosas en proporción a la representación que tienen en México. Esa sería una pregunta que tendríamos que hacer pero mira, ¿sabes qué? Creo que ni siquiera lo necesitan ya en este momento. Muchas quieren hacerlo porque llegan a esa audiencia, a ese sector de la población que tiene la televisión pero ya tienen internet y ahí ya lo pueden hacer. Ahí es libre y es una decisión porque no es lo mismo una programación que te coloca contenidos religiosos sin que tú puedas decidirlo salvo cambiar de canal a internet donde es una decisión de las personas consumir ese tipo de contenido. Me parece que es totalmente válido, puede ser muy interesante, pueden hacer sus misas, sus programas, sus reuniones, utilizar las redes sociales. Las iglesias siempre han tenido acceso a los medios de comunicación y siempre la religión ha sabido utilizarlas de forma magistral los medios empezando por la imagen, las estampitas. Son unos maestros de los medios de comunicación y de la imagen y ese es el riesgo precisamente. Pero en internet pueden hacer eso y la verdad es que no creo que sea necesario darles licencias de radio y televisión. Además una cosa. Claro. Hay 9 mil asociaciones religiosas por lo menos. Un estado laico es un estado que garantiza la equidad a todas las asociaciones religiosas. ¿Tú te imaginas cuántos canales de televisión tendría que haber porque uno sería imposible para darle cabida de manera equitativa a estas 9 mil asociaciones? El problema no es fácil, es un problema complejo. El internet es importante, pero lo que nos prima a México es que tenemos una cultura laica. ¿Qué significa la cultura laica? Significa que lo religioso está separado de lo político-social, de las políticas públicas. Lo religioso está más en el ámbito privado, personal, mientras que la política es en el ámbito público. Y entonces, históricamente, desde Juárez, es decir, hay lo religioso por aquí y lo político por allá. Pero ¿verdad que lo laico no es la negación de la religión? No, para nada, al contrario, preserva uno de los grandes principios que es la libertad religiosa, pero también la equidad religiosa, sobre todo una sociedad donde hasta ahora más del 80% sigue siendo católica. Ahora entiende por qué le dije que íbamos a acabar con sus prejuicios. Quédese con nosotros. Regresando se pone mejor, se lo garantizo, programa especial de Debate 22. Continuamos. Teníamos que hablar. Llegamos al último bloque de este programa especial de Debate 22 sobre televisión, religión y prejuicios. Y ahí viene el momento escabroso de la noche. Bernardo, ¿qué pasa cuando los medios públicos mexicanos transmiten un evento como el de La Pasión de Cristo de Iztapalapa? ¿Se vale? ¿No se vale? ¿Finalmente es un asunto religioso? No sé. Sí, mira, para empezar, el evento de Iztapalapa es un evento donde no interviene la iglesia. Son organizaciones laicas que hacen la representación de Jesús, en la cual tú también has participado. Menos mal, porque si no me sentiría un poquito preocupado, ¿verdad? Entonces, fue un servicio en la época de la pandemia. Hay que recordar que hay millones de mexicanos, cerca de cinco millones que van a esa representación. Y entonces, la televisión pública como un servicio, entonces dice, lo pasamos por televisión y esas personas que no pueden ir lo pueden ver a través de la televisión. Entonces, se retrataron esos eventos y después tuvimos mesas, pero más bien de una reflexión no religiosa, sino más bien cultural e informativa. Por ejemplo, se decía, ¿cuál era la situación de esas colonias de Israel en la ocupación romana y cómo se comportaban y por qué unos contra Jesús y unos lo apoyaban y había guerrilleros y tal? Es decir, una perspectiva histórico, cultural, de comprensión amplia, pero que en ningún momento llevaba al proselitismo a decirle, señor espectador, sea usted católico y sea, no, 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 era una versión libre, había teólogos, había diferentes, tú estuviste haciendo un análisis visual de lo que representaba y fue realmente muy interesante. Es que estamos ante algo apasionante, ante algo importante, pero déjenme jugar al abogado del diablo en este programa sobre religión, Jorge, porque yo te podría decir como muchas personas que nos están viendo en este momento, sobre todo en el canal de YouTube, ¿qué pasa si yo soy la iglesia católica y quisiera que transmitieran la misa en catedral? Es bailo, finalmente, también es Semana Santa, finalmente, ¿cuál es el problema? Bueno, estamos en un canal cultural y la religión también es una manifestación de la cultura y hay una población considerable, ya te mencionaba el 95% que tiene alguna creencia en México. El tema es cómo lo enfocas. En primera, no es un megáfono de una iglesia, de una asociación, sino que es una manifestación cultural, ocurre, puede interesarles, no tiene que ser todo el tiempo, pero sí puedes poner un contexto y una explicación y un análisis y un debate, porque si no, de lo contrario, tampoco tendríamos que ver programas de la Edad Media donde mil años de iglesia y religión dominó. Es un tema que existe, que no hay que ocultarlo, hay que hablar de estos temas en los medios públicos, además, explicando precisamente la regulación, el tema económico, la necesidad o el interés que tienen de aparecer en los medios de comunicación, de tal manera que se ve como una manifestación de la cultura, incluso en los contenidos de la televisión, en las telenovelas, donde hay menciones, hay imágenes, hay alusiones al tema religioso, bueno, eso también existe en la sociedad, como existe la violencia, como existe el narcotráfico, hay que mostrarlo, pero, ¿cuál es la intención? Porque lo que buscan este tipo de asociaciones, de religiones o de iglesias es el monopolio de los valores y cómo se proyecta eso, pues es un tema y una responsabilidad de los medios. Y es aquí donde tenemos algo fuerte, ¿cuál es tu punto de vista, Bernardo, sobre el fenómeno de la Rosa de Guadalupe? Yo sé, porque yo veo el programa, no es un tema de religión, es un tema sobre conflictos sociales, donde finalmente por ahí aparece la Virgen, etcétera, 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 pero es el programa más visto de México, es un cañonazo panregional, hasta en Sudamérica lo gozan, Sí, es un fenómeno que ha venido evolucionando y que precisamente llama al proselitismo, porque es la intervención de la Virgen de Guadalupe, es la intervención de un pensamiento mágico, que determina, ayuda, coadyuva frente a un drama humano, personal o social. Entonces, sí, es un programa que promueve el providencialismo, ¿no? Es decir, ¿y por qué tiene éxito? Sobre todo en los sectores populares, porque los sectores populares se sienten abandonados por el Estado, por las políticas económicas y lo único que tienen acceso es a su fe, a ese pensamiento mágico, a la providencia. En la pandemia, pues mucha gente no tenía posibilidades de atenderse y tenían que recurrir precisamente a ese providencialismo y la Rosa de Guadalupe juega mucho con esto. La religión está presente en más espacios mediáticos de los que imaginamos. Yo podría hacer cuatro programas seguidos con estos dos especialistas porque es un gran tema que sí, tenemos que discutir, pero así, con su seriedad y desgraciadamente nos tenemos que ir caray, lo lamento porque quedaron muchas cosas en el tintero. ¿Con qué nos iríamos, Bernardo, mirando a la cámara, ¿cuáles serían tus conclusiones? Bueno, mira, yo creo que el evangelizar es el anuncio de la buena nueva. Toda religión tiene una política comunicativa, toda. Sociedades religiosas, sociedades seculares, incluso en sociedades muy avanzadas en Europa. Regis Debré hizo un libro en donde deploraba que se perdiera el contenido religioso porque se perdía parte de la historia y se perdía parte de los contenidos culturales de Francia. Tiene un libro maravilloso que se llama Vida y muerte de la imagen, donde habla de la extraordinaria capacidad del cristianismo para ser símbolos, hablar con símbolos, la cruz, que es un elemento de muerte, lo convierte en su símbolo central. Yo lo que creo es que tenemos, sobre todo en los medios, tienen que tener la capacidad de regular estas emociones religiosas porque el gran riesgo de muchos es el poder traspasar ese pensamiento mágico a posturas de fanatismo y eso es en situaciones de tensión, de polarización, etcétera, no está más que a la vuelta de la esquina. Entonces, sí creo que los medios, los que participamos en ellos, deben ser muy responsables de cómo tratar todas estas dimensiones socio-religiosas. Muchísimas gracias, un placer, un honor. Jorge, ¿con qué nos vamos? Cierra con brocha de oro. Muchísimas gracias, pues, las asociaciones religiosas quieren tener acceso a la radio y la televisión porque saben el poder que tienen estos medios de comunicación, saben la influencia y saben el alcance. Y me voy a permitir contar una anécdota que vi en la televisión. Hagan de cuenta que yo soy un pastor, un obispo brasileño y cuando va a terminar la ceremonia le pido a todos esos hogares que como bien se mencionó son de un extracto pobre del sector popular de México y este obispo pedía colocar un vaso de agua arriba de la televisión. Claro, cuando las televisiones no eran pantallas planas, cuando tenían su joroba y pedía que se colocara un vaso con agua arriba de la televisión e inmediatamente después el obispo, el pastor hacía una bendición y por poder de la televisión quedaba bendito ese vaso de agua que iba a utilizar esa familia, esa persona para cubrir sus necesidades emocionales, religiosas. Ese es el poder de la televisión y de los medios para las asociaciones religiosas. Pueden bendecir el agua a través de la televisión. Muchas gracias. Un placer, un honor. Ah, ¿verdad? Quédese con la programación de Canal 22. Hasta la próxima. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!